Hola, soy Julia González, tengo 16 años, soy del puerto de Santa María de Cádiz y vengo a Tierra de Talento para cantar. Empecé a cantar hace unos 5 años gracias a un concurso de aquí de Cádiz que se llama La Voz Joven de la Bahía, en el que me fue bastante bien y sobre todo me animó a seguir cantando y a empezar a componer. La verdad es que estoy llevando el confinamiento bastante bien, sobre todo porque estoy aprovechando para hacer cosas que antes no tenía mucho tiempo de hacer, cómo componer y además lo estoy pasando con las personas que más quiero, que es mi familia y mis dos gatos, que también me hacen compañía. Yo creo que mi hermana es una artistaza increíble y me parece que tiene muchísimo talento, le pone muchísimo corazón y yo soy su mayor fan. Mi sueño con la música yo creo que es dar un concierto y que la gente cante mis canciones. No sé lo que me dirá el jurado sobre mi actuación, pero espero que la disfruten y sobre todo también que me digan cosas para mejorar.